Chicos, nos vamos a ver a alguien que se hace llamar The Licking Guy, el chico lamedor, como traduciría esto. ¿Qué tiene de particular este tipo? Es un personaje, permítanme aquí les comparto la pantalla para que veamos un segundito el tema de los suscriptores y demás. Este personaje ya desde hace varios años, ahí lo tenemos Debo para que porfa lo compartas, sube contenido desde el 7 de agosto del año 2015, más de 5.565.000 visualizaciones, 227.000 suscriptores. ¿A qué se dedica este tipo? Como lo dice su nombre, a lamer todo lo que se le atraviese. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué tiene eso de curioso? ¿No les parece extraño que este tipo se haya ido al Área 51 a buscar entradas secretas, a intentar infiltrarse, a lamer los letreros de no pase aquí e incluso estar expuesto a fuego cruzado por parte de las autoridades norteamericanas? Pues precisamente ese es el video que vamos a observar a continuación de este señor Licking Guy, un hombre que es capaz de lamer todo, un hombre que sube contenido desde el año 2015 y que, ahí te compartí el video Debo, es capaz de hacer esto. Área 51 nos muestra todo su periplo. Discrútenlo a continuación en el otro video. 365 millas. Aproximadamente 20 millas de caminos abandonados, al menos 2 millas que toca caminarlas a pie. Pone ahí nuestro amigo Licking Guy. Fíjense, ahí está. Es un héroe, nuestro amigo Licking Guy. Dice que fue grabado en una GoPro para nuestro placer. Y se va a echar una vueltica por el Área 51. El plan. Encontrar una entrada trasera dentro del Área 51. Recuerden, esto está en Nevada y el tipo está mostrando todo el viaje, el recorrido. Créanme, tranquilos, no es que se demore 5 horas el video. Ya se van a dar cuenta. Fíjense, iba en una autopista y ya entró un camino abandonado. O sea, ya en esta parte se dan cuenta casi que no hay señalizaciones, casi que no hay tráfico. Incluso ahí parte de la carretera ya está desnivelada. Dice el Área 51, está al lado de estas montañas. Fíjense, y lo está señalando. Chicos, sonido ambiente, guardo silencio para que lo disfruten. Dice que parqueó hacia el final de este camino aproximadamente a dos millas de donde está en este momento grabando. Unido ambiente, en un desierto en Nevada. Y si se dan cuenta, Débora también desapareció por el café, maldito. Dice menos de una milla para llegar. Vamos a parquear. Dice menos de media milla. Dice menos de una milla para llegar. al área 51 y se partió y se va a ir caminando el resto del camino fíjense, ahí va a pie nuestro amigo Licking Guide yo no sé cómo hace para tener una máscara en un desierto en donde probablemente esté a 40 grados de calor a la sombra, fíjense eso y seguro con ese calor termina con la lengua afuera totalmente mire, 45 minutos después o sea, el tipo anduvo 45 minutos dice, la entrada está cerrada me detengo, me pongo la máscara y dice, ah, ok estaba sin máscara, claro yo sí decía, imposible hacer ese desierto totalmente a máscara fíjense, chicos, la entrada encontré una entrada oculta al área 51 fíjense, dice, ahí está nuestro amigo Licking Guide vamos, let's go ah, qué buena música muy Dalia Negra eso fíjense el letrero de de No Pases de No True Space mirenlo oh 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 y no está contento con solo la mera el letrero sino que se lo va a llevar fíjense está feliz con su trofeo ojo a lo que sigue chicos se dieron cuenta y voy a devolver este este momentico escuchen los disparos ¿qué opinas al respecto Evo? ¿tú me prestarías para ir al área 51 una de las áreas custodiadas? a ver hagamos un contexto rápido cualquier base norteamericana ya sea en suelo estadounidense o en cualquier parte del mundo aquí en Colombia hay varias bases norteamericanas a propósito nadie en sus cinco sentidos se vaya a joder y a suscitar que le metan un tiro y mucho menos lamiendo los letreros de por favor no pase ¿qué opinas sobre este video? no no bizarrísimo y aparte imagínate una persona haciendo eso actualmente con el COVID dando vuelta el COVID exacto y este video chicos fue subido hace unos meses o sea o sea que ya estaba circulando el virus el virus y este tipo lo hizo o sea hay gente loca en el mundo hay gente para todo y quisiera conocer la opinión de los espectadores aquí de la clavícula antes de que de leer los comentarios de Evo y bueno quiero mostrarles en mi penúltimo video otro material de este leaking guy resulta que este señor no solamente fue al área 51 sino fue a las oficinas de YouTube a las oficinas de Google a hacer esto fíjense lo que hace este leaking guy estamos también hablando de un canal que monetiza exactamente este canal ya monetiza y curiosamente hace esto y al tipo no le ponen ningún problema en su monetización el tipo lo curioso es que muestra el periplo el camino el recorrido tiene muy buena cámara porque esta es una GoPro claramente por la definición de la imagen las oficinas de YouTube fíjense aparece nuestro héroe leaking guy mirenlo 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 Las oficinas de Google, chicos, de YouTube Imagínense, se fue a la MED las oficinas de YouTube Y señala a ese tipo que lo está observando Is he watching? Oh, shit Ahí vamos Mírenlo, mírenlo, mírenlo Nuestro héroe, el Eking Guy Lamento las oficinas de YouTube Mírenlo, mírenlo Los trabajadores lo ven sorprendidos Y sale corriendo Bueno, chicos, súper bizarro Un tipo que lamió una entrada secreta del Área 51 Se fue hasta las oficinas de YouTube Para que le monetizaran el canal Y se fue a lamerlas Y eso fue lo que sucedió Realmente bizarro, muy, muy extraño ¡Gracias!